Hoy en Memorias de Pez hablamos de la mayor batalla de tanques de la historia, de la última posibilidad real que tuvo Alemania de recuperar la iniciativa en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en Memorias de Pez, la batalla de Kursk. Desde la derrota en la batalla de Stalingrado, la mayor batalla de la historia, que finalizó con la rendición del sexto ejército alemán, las cosas no habían ido nada bien para Alemania. La Unión Soviética recuperó rápidamente una gran extensión del territorio perdido en la Operación Barbarroja. No obstante, los alemanes han conseguido frenar el avance soviético y planean un gran ataque contra un punto débil en las líneas del Ejército Rojo que sobresale en el territorio alemán. En concreto, una punta de 160 kilómetros de longitud por otros tantos de grosor. El plan de ataque, diseñado por Erich von Mastein, estaba programado para mayo, tiempo suficiente para reorganizar las líneas alemanas y contar con los nuevos carros de combate alemanes de última generación, los Panther y los Ferdinand. El plan se basaba en atraer a todas las fuerzas soviéticas posibles a la zona y realizar un impresionante movimiento de pinza que se cerraría cerca de Kursk, permitiendo acabar con cientos de miles de soldados soviéticos, recuperando no solo la iniciativa de la Segunda Guerra Mundial, sino también dando una impagable inyección de moral tanto a la Wehrmacht como a las Waffen SS. El Ejército Rojo, por su parte, llevaba ya meses de ofensivas y se encontraba realmente desgastado, pero los soviéticos tenían unas en la manga, y es que contaban con valiosas informaciones de los espías soviéticos que habían anticipado los planes alemanes. Este hecho, unido con el retraso alemán del ataque, permitió a los soviéticos trazar una espectacular red defensiva antitanque que amenazaba con hacer inútil el plan alemán. La estupenda red defensiva soviética se componía de una serie de fortificaciones defensivas que tenían hasta ocho líneas diferentes de búnkers y trincheras, de una profundidad de 175 kilómetros. En total, una red de 8.000 kilómetros de trincheras, construidas por al menos 300.000 civiles. Además, la URSS concentró en la zona de Kursk al 26% de la mano de obra de la que disponía el país y casi la mitad de tanques de los que en ese momento tenía toda la Unión Soviética. Alemania era consciente de este entramado defensivo, pero aún así decidió llevar a cabo la ofensiva. Además, los soviéticos habían enterrado cerca de 400.000 minas, complicando de gran manera el avance de los brindados alemanes, y es que los soviéticos habían tomado buena nota de la Blitzkrieg que tanto daño les había hecho durante la Operación Barbarroja. Para comandar a las tropas del Ejército Rojo se envió al general Zhukov, quien ya había salido victorioso en la batalla de Stalingrado. El plan de Zhukov consistía en retener y desgastar gracias a las grandes defensas construidas el avance alemán, para después iniciar un contraataque en el que lo primordial sería contar con su prioridad numérica en todas las situaciones. El ejército soviético, que se encargaría de este menester, se componía de 1.300.000 hombres, 20.000 piezas de artillería, 2.400 aviones de combate y 3.300 tanques. Por su parte, las fuerzas alemanas que tomaron parte en la batalla de Kursk se componían de 900.000 hombres, 2.700 tanques, 2.000 aviones de combate y cerca de 9.000 piezas de artillería. La operación alemana, bautizada como Operación Ciudadela, comenzó la noche del 4 de julio, con un intenso bombardeo de aviación y de artillería sobre las líneas soviéticas. A su vez, los zapadores alemanes comenzaron a abrir vías para sus tanques por el inmenso campo de minas preparado por los soviéticos. A causa de uno de estos zapadores que fue detenido, los soviéticos fueron capaces de saber la hora exacta del comienzo del ataque alemán el día siguiente. El conocimiento de este hecho les permitió realizar un gran bombardeo con artillería y aviación justo 10 minutos antes del comienzo del ataque alemán. No obstante, el ataque comenzó sin mayores dificultades y a los dos lados de la pinza comenzaron sus ofensivas con distinta suerte. En el norte, la cosa no pintaba nada bien para Alemania. En una semana de avance, los alemanes no fueron capaces de penetrar más de 10 kilómetros, a costa de sufrir un número considerable de bajas, aún echando mano de la reserva de tanques. La efectividad de las defensas soviéticas se demostró desde el principio de la batalla de Kursk y además, los soviéticos contaban con que Moscú tenía la capacidad de conocer las órdenes encriptadas del ejército alemán. De esta forma, estaban enterados de las nuevas tácticas y de los nuevos movimientos germanos, pudiendo los soviéticos adelantar siempre sus movimientos. Por su parte, en el sur, la batalla de Kursk pintaba mejor para los intereses del tercer rey. Las labores de los zapadores hicieron efecto y los blindados alemanes pudieron adentrarse más en las líneas enemigas sufriendo sus inotables bajas. Las fuerzas alemanas, cuya punta de lanza estaba compuesta por tres divisiones élite de las Waffen SS, llegaron hasta la localidad de Prokhorovka, donde se libraron los mayores combates de toda la batalla de Kursk, prolongándose estos desde el día 9 al 15, siendo el día 12 especialmente sangriento para ambos bandos. La constante de estos combates fueron grandes choques entre grupos numerosos de blindados. En ellos, los alemanes agotaron su capacidad ofensiva y Hitler, desoyendo a von Mastein y temeroso del desembarco aliado en Sicilia, ordenó cancelar la operación ciudadela, no permitiendo al general alemán desplegar la reserva con la que éste creía que podía acabar con la batalla de forma victoriosa. Para Alemania, este era el final de la batalla, pero para el ejército rojo, este era solo el principio. El contraataque soviético iba a ser implacable. Dicho contraataque, que a la postre sería uno de los grandes movimientos de la Segunda Guerra Mundial, comenzó el día 15 de julio, deshaciendo en poco tiempo todo el progreso alemán en la batalla de Kursk, excepto en el sur, donde las tropas soviéticas aún no estaban en condiciones de atacar debido al desgaste sufrido por las ofensivas alemanas anteriores. No obstante, en cuanto se reorganizaron, las agotadas tropas alemanas comenzaron a caer y a retirarse. El avance soviético apenas se detuvo ya hasta la batalla de Berlín, que ponía fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. De hecho, a falta de dos años para terminar el conflicto, la de Kursk fue la última gran ofensiva alemana en el frente ruso. El contraataque soviético se convirtió en el primer avance importante del Ejército Rojo en verano. A su vez, la batalla de Kursk se había convertido en la mayor batalla de tanques de la historia, y también en el fin de los sueños de Alemania de recuperar la iniciativa en el frente este, condenando a la Bermag y a las Bafen SS a no poder planear ninguna gran ofensiva más contra el Ejército Rojo. Por último, destacar dos aspectos. En primer lugar, lo acertado del desembarco aliado en Sicilia desviando atención y tropas a Italia, ya que hasta 800.000 soldados alemanes acabarían invadiendo Italia. Y en segundo lugar, es preciso decir que los soviéticos sufrieron bajas muy importantes, más incluso que Alemania, si bien la Unión Soviética aún tenía una gran reserva de recursos humanos de la cual el Tercer Reich carecía. Alemania sufrió 100.000 muertos, 100.000 heridos y perdió 700 tanques y 681 aviones. La Unión Soviética por su parte perdió 250.000 hombres, además de 600.000 heridos, y también fueron destruidos 6.064 tanques soviéticos y 1.626 aviones. Y ahora es turno para ti. ¿Crees que la ofensiva de Kursk era obligada para Alemania? ¿O tendrían que haberse dedicado a construir grandes fortificaciones con las que defenderse de los soviéticos? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y seguir a Memorias de Pez en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.